Llevo 13 años trabajando en la construcción, en la misma empresa. Empecé con albanilería, luego de carpintería y demás, y ahora estoy con maquinaria. Llevamos el trabajo desde los cimientos hasta que se entrega la llave, hacemos de todo dependiendo del proyecto. Esta es la broca X9, es perfecta para perfumar baldosas muy duras, colocar espejos, fijar mamparas, apliques de baño. La uso solo para la baldosa y para terminar el agujero la cambio en una broca multiconstrucción. Tiene la punta perfecta para hacer agujeros en cerámica. Desde hace tiempo cada vez están utilizando azulejos más duros, vamos que te complican la vida. En un azulejo duro con otras brocas igual hago uno o dos agujeros antes de que se quemen o se gasten. Hay veces que no acabo ni el primero. Pero esta puede con todo. Noto con estar constantemente cambiando de broca. Esta mañana he estado colgando máquinas de la Sierra Nova en el aire, cada máquina lleva cuatro taladros y la broca los ha hecho perfectamente. No he tenido que cambiarla ni nada parecido. Podría haber seguido utilizándola sin ningún problema. En las obras se mira hasta el último céntimo y con esta te ahorras muchísimo porque no tienes que estar cambiándola constantemente. Como es muy rápida, la broca se calienta menos. No se estropea, no tienes que estar perforando tanto tiempo. Esta me dura diez veces más que la que usaba antes. El taladro sujeta muy bien la broca y esto hace que no se resbalen el portabrocas. El enganche hexagonal es una pasada. Es imprescindible para cualquier obra. El taladro sujeta muy bien la broca y esto hace que no se resbalen el portabrocas.